Buenas, soy Regidrax y continuamos con la parte 43 de Kingdom Hearts Hoy vamos a hacer la copa ADS hora solo, en modo hora solo Y seguramente lo haré en un vídeo Uy va, ¿dónde vas? Bueno, si voy haciendo esto... Telita Esto no verá nada y... Bueno, podemos perder tiempo aquí Podemos grabar desde allí, pero bueno Te lo enseño así Que es de donde termino el vídeo Me mola más hacer así los vídeos De donde termino, lo empiezo Pues empezamos la copa Bueno, y antes de... De entrar os voy a enseñar... Que no lo enseñé en el vídeo anterior Que era el equipo que me he farmeado a las coronas de cristal Que aumenta todo Bit, PM, PH, fuerza y defensa Y los objetos que me han sobrado me he hecho defensa... Defensa más uno y fuerza más uno al máximo Y ahora tengo esta chetada Fuerza 61, defensa 53, nivel 71 Así que vamos a ello Bueno, y vida... A ver... Vida 96, PM 14 Así que telita, ¿no? Mira la barra de vida que tengo Vamos a hacer Modo Sora Solo Copa Hades Copa Hades Sora Solo Puesto 50 Y... Que tampoco me acuerdo de decirlo Tengo equipados todos los objetos Elixir Como me sobran Tengo unos 60 y pico No sé cómo tengo tantos Y como siempre Electro Ah, me han faltado dos Por esto me lo hago Con un vórtice Toche todo el vórtice, ¿no? No, el arma de la mano Es la billeta Aquí... Otro electro Pero me voy a acercar Porque así no, no llega Dónde están los de otros Bueno, no ha llegado Queda alguien Ya está El vórtice ese Dando vueltas por ahí Y seguimos con la copa Seguimos con la copa Bueno, y no me he acordado De cambiarme el paro más más Y ahora tengo puesto Ahora tengo puesto el paro más más Configurado Y no me he acordado, ¿sabes? Mira, paro más más Puro más más Y el otro más más Tiene que haber puesto Aero más más por si acaso Hostia, ya ves Que si me lo tiene que haber puesto Me acabo de acordar que El último con Aero más 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 ganas Experiencias Uy, va Digo, han desaparecido Todo Va rápido, ¿no? Esto El arma tema Yo creo que es más grande Que eso, ¿eh? No Estará por ahí Estará por el estilo Esto fue rara Bueno Ven aquí Ven aquí No voy a perder tiempo Con la trofana Por si acaso no lo sabéis En En el En el coliseo de lo impo Ganáis experiencia Que no sé Porque no lo he dicho antes Pero ganáis experiencia A saco Creo que sí que lo he dicho Y ¿Y qué? ¿Qué iba a decir más? Ah, sí que no conseguís objetos Claramente Estoy quieta, coño Madre mía Le he tirado A toda pulsada Le he metido un casadazo Le he metido un casadazo ¿A dónde vas? ¡No! ¡No te cures! ¡No te cures! Bueno Me he equipado también Como podéis comprobar Un ataque final Que se llama Por ahora no me acuerdo ¿Cómo se llama el ataque? ¿Cómo se llama el ataque este? A ver si me sale No me sale Pero han muerto todos Helicóptero Y portereta Y atacó Y ya está Con un helicóptero Y un ataque más Estos buenos También me he puesto Un combi más uno Aéreo Y normal Vale Dos electros Y muerto el defensor A ver Puesto 42 Esto va bastante rápido ¿No? El armar tema Hace faena Bueno Se han apuntado ahí A ver ¿Dónde vas? Tú Quieto aquí Me voy a cuidar Y ya me voy a agarrar esto Quieto Quieto ahí Pensaba que iba a tener una bola Para pagar un poquitín de experiencia extra Pero Me lo cargo Y vamos a ello Y me toca El Végimo ¿No? Sí Me toca Végimo Y se han apretado ahí Estaba cargando el Végimo Lo gordaco que es Végimo Ahí estamos Puesto 41 Le voy a meter una paliza Y me cago un topo Que no me he puesto a héroe A ver Me voy a dejar ahí Uy va Vamos para arriba Y arcano Uy va Espera que no tengo No tengo PM No tengo PM Toma ahí ¿Cómo se ha guay? ¿Esta es que? ¿Cómo va? ¿Pero a ti qué te pasa, tío? Yo te quedo ya Toma ahí Bájate para abajo Toma, toma, toma ahí Cacenzo Madre mía La vida que le quito Madre mía Madre mía Cómo esquivo eso Casi rompo el mando Intentando esquivar eso Vamos para allá Para allá Este ataque Lo podéis esquivar Poniéndose debajo de él Pero Si veis Claro Si no veis No podéis hacer nada Y seguimos Seguimos pegando al cuerno ¿Cómo se llama el ataque ese, tío? No me viene a la cabeza, ¿eh? Capta No puede ser Madre mía Que caja Si me mete Ya tengo PM Para un 3 Pero no No lo voy a gastar Ni el aero más Aquí no No puedo esquivarlo aquí A ver Lo sube yo que no podía esquivarlo Desde esa parte No He caído Ah, sube Ahí estamos Venga, venga, venga Me cago en el vórtice No me gusta el vórtice Quítalo a mucho Y pegar a muchos también Bueno, ¿qué? Ahí está No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama el golpe ¿Y? ¿Tú? Bueno, ya está muerto Ya está muerto Debería de aquí No faltó combos Ya Bueno Se mete el transporte ahí No solo Seguimos, seguimos Sin gastar ningún elixir Ya me he cargado 10 Y se me ha petado otra vez Esto va rápido Esto va rápido Puede ir más rápido Pero, claro Ya tendría que ir muy loco, ¿no? Un el otro aquí Otro aquí Claro No tengo ganas de acercarme Que me voy a quedar sin PM Me voy a quedar sin PM Estoy con gastar un elixir Para ir más rápido Y aquí otro electro Pero me voy a acercar un poco O no No Aquí vienen todos para acá Vienen todos para acá Para estos No gasto el elixir Por ahora Por ahora no gasto el elixir Que si me pegan un castellazo Ya Recubro bastante ¿Ha visto? Aquí no he visto el elixir Bueno Para matar estos cuatro, sí A ver Venga, hombre Venga, hombre Ya tengo PM Me han pegado unos cuantos cuatro de azos Y sin gastar el elixir Seguimos Hongo negro Y... Joder, el hongo negro Y el hongo loco ese Me cago Venga, venga, venga Venga, venga, venga Me lo cargo así Estoy todo loco Estoy todo loco Estoy todo loco Y seguimos Aquí no puedo lanzar el electro Porque... No sé Seguimos Seguimos Bueno, voy a configurar Las magias Del L1 Mientras En el combate Eso ya sería Un nivel Bastante bueno Bueno, aquí hay un Camaleón de estos Un acechador Vamos a matar Los Verdes Primero Ah Ah Se me ha dolido A ver Hay otro más Hay otro más No Vale, vale Venga Zatequeto Uff Casi me he dado Y esa me ha dado Esa me ha dado Venga ahí Combate Combate Me ha dado Me ha dado Me ha dado Ah No puedo No puedo devolverlo No puedo devolverlo Eh, tranquilo Se lo cargan Seguimos 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 A lo mejor esto se hace un poco largo Pero voy a hacer toda copa En un vídeo Porque si no Hacer dos vídeos más Para una copa Como que no Estoy bastante cheto Así que a lo mejor no dura tanto Haz por el brujo Haz por el brujo No me ha dado No me ha dado No me ha dado Madre mía Cómo mueren Cómo mueren Mueren súper rápido No he visto ni magia ya Brujo Vamos a por brujos No tengo ganas de cazar Al PM Claro de medio ¿En serio? ¿Qué es esto? A ver El que queda ¿Dónde estás? Venga Vamos contraataque Contraataque Y lo reviento Ahora no he fijado Si el contraataque ese Cura a PM Pero si cura a PM Ya sabes lo que hacer Contraataque al Al brujo Que trae a Electros Estrae a Angelicard Y cuatro brujos Bien, bien, bien Vamos a por ese Bueno Me lo cargaron dos toques Pero ¿Qué? Vale Entonces Te lo trapo dos toques Aquí A ver ¿Qué te pasa? Me cago ¿Estás quieto? ¿Dónde vas? ¿De? ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Oh yeah Ese creo que era De Gitán De Final 9 Esa celebración Y me toca Cerbero ya Joder, macho Cerbero Aquí sí que me voy a poner Aero más más Porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo vamos? Bueno Y me pega todo Madre mía Qué bueno que soy Qué bueno que soy Voltele a da Otra vez eso ¿En serio? Me voy Me voy Para otro lado Me voy No quiero saber nada No quiero saber nada ¿En serio me ha pegado esa? Bueno, vale Madre mía Estoy reventando Venga ahí Uy va Uy va Uy va Uy va Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba A ver esta Ahí estamos Y lo reviento ahí Y ahora Y lo revienta Venga, venga Otra más Venga va Llevamos bien Vamos bien Voy a ponerlo aquí Para que me tire Las colas estas Yo no le voy a hacer un Ragnarok Mierda Voy a hacer Ragnarok ¿Y dónde tiras? ¿Dónde tiras? ¿Dónde tiras? No sé dónde he tirado Me acerco Porque va a bajar ya ¿No? Bájate 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 Contra-taque Aumenta mucho La magia Sube enseguida Uy va Se me ha dado Se me ha dado Eh, eh Eh, tranquilo Madre mía, madre mía ¿Qué haces? No me subas arriba Se me ha dado Se me ha dado Pero bien Bueno, eso no Me pongo a Ero otra vez Y me voy a esta parte Me cago en En las sombras Me ha dado y va a salir Me he quedado aquí Me he quedado aquí Madre mía ¿Me lo he cargado ya? Madre mía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cerbero No necesito a nadie No necesito a algo Finiadora ¿Por qué se me ha pedado otra vez? Cuando carga Los escenarios se me pedan muchísimo Puesto 30 Electro, ¿no? Para ir un poquitín más rápido Aquí sí que hay Aquí sí que hay Aquí sí que hay ¿En serio? ¿No se han muerto esto? Vaya Bid máxima Y PM máximo Para Para variar un poco ¿Sabes? Va a subir las dos cosas a la vez Pues yo no me acordaba Eso que subía las dos cosas a la vez Madre mía Bueno, aquí sí que electro Aquí dos muertos Porque están 12 erguica ¿Estoy por gastar? Voy a curar por si acaso Para tener al máximo la vida Manoplas y gárgola Gárgola Aquí Voy a acercarme Y L Y esto me lo cargo así ¿Queda alguien? ¿Queda alguien? No Vale Y siguiente puesto Sombra X No Sombra por Interrogante A ver si me sale A ver si me sale No Cuando quieres un Un vórtice no te sale Tío Ahora me sale Ahí está Venga 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 Todos muertos Todos muertos Y a ti también Venga Ya estamos Ahora Continuamos Es el poder de la llave espada Es el poder de la llave espada Bueno Aquí un electro ¿O qué? Tengo suficiente magia ¿No? Sí No tengo nada De luchar contra Los vengadores Los vengadores Armadura inversa Pues aquí A reventar cabezas Voy a matar a este primero Para que no toquen los Los cojones Un ratico A ver Bueno Y encima están Teletraporganos Hostia Ya he recuperado Es que Es que mueren De ningún golpe ya Estos Es que no me hacen Ni hacer un electro Para matarlos Venga No Ahora sí Ahora sí Me concentro A por este Y lo reviento Voy a poner Primero por las partes Para que se esté quieto A ver Madre mía Una gigotina final Me ha venido Me ha venido el nombre Gigotina final Me ha venido el nombre Ahí En el hipotálamo Que lo tienes ahí metido Y me ha venido una ¿Eso qué? ¿Qué ha hecho? No creo que ha hecho Ah que se ha separado Venga Cabeza ¿Dónde estás tío? ¿La cabeza? No vale Esta van a ir Juntando A ver Ya Venga A darme tú con eso Che Venga Pues seguimos La armadura inversa Ha tardado un poquito En morir Ha estado ahí Bueno, bueno, bueno Aquí un electro Que ni pintado ¿Os quedáis quietos y todo Para morir? Me ha pegado ese Antes dice Pero bueno Voy a curar por si acaso Seguimos Seguimos viaje Viaje hasta el puesto Número uno ¿Y aquí un electro? ¿O qué? Madre mía Ya han muerto todos ¿No? Ah, no Puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo Uy, bueno Pensaba que Que atacan Ataquen de arriba Abajo Muere A ver a quién viene ahora ¿Quién viene ahora? ¿Quién me desafía? ¿Quién me desafía aquí? ¿Barco de guerra? Pues el barco de guerra Va a morir A ver si hago un Ahí es lo que quería Es lo que quería Un botón Este en dos En dos muertos A ver ¿Estás quieto? ¿Estás quieto? A ver Voy a por este Porque me está tocando La moral Que me vayan volando Madre mía Cómo ha muerto el barco ¿Qué le ha pasado? A ver Que te estés quieto ya, tío Madre mía No sé qué querrá decir eso Nothing es nada Pero Nothing too Bueno, el too no creo que sea el dos Venga, venga A por león primero A por león primero Bueno, eso no lo tenía que haber hecho No, no lo tenía que haber hecho No, no lo tenía que haber hecho ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas? ¿Dejarme en paz? Venga, venga Que te estés quieto Que te estés quieto El cloud va por ahí andando Y así que Vamos Primero va por este Que te aportes Ah, no ha llegado Voy a armarte más, no ha llegado Quédate quieto A ver A ver Aquí sí que ha llegado A ti sí que te ha llegado Pum Dejadme Dejadme Ahora me piro Ahora me piro Ahora me piro No Uy, va No me ha dado bien Lago No sé si me ha dado A ver Voy a hacer un tiro De ala Se lo tengo con todos aquí No Venga Me cago en la columna Vale, mira Le he hecho un Un castañazo ahí Que le he esquivado El vortizer Vale Me voy, me voy, me voy Dejadme, dejadme Por favor Que muere, que muere Cloud Like Cloud no Pero deja a Cloud A su balen paz ya, hombre Que te cebas Joder, que lento que eres Cloud Mira, como me esquiva Mi vortizer Me cago Ahí está No, se va a ser pronto Ahí un contraataque Y pum Yo lo tienes en la Joder, que lento que eres A ver Lo me has hecho otra vez El esquivar del vortizer Madre mía Le he metido un contraataque ahí Madre mía Esto me tengo Un contraataque ahí Que no se lo espera ni A ver Tu salto Che A ver Hazme Unas tocadas Ahí estamos Madre mía El vórtice Ahí en medio Un combo Que te estés quieto Que te estés quieto Me ha dado 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 Eh Que te caes Que te caes Que te caes Que te estés quieto Ahí Ahí estamos Magia de sobra Que tengo Me curo Y seguimos Seguimos la copa Y a ver A quién me toca ¿Quién me tocará? ¿Quién me tocará? Y puesto número 20 Y puesto de Electro también ¿En serio no la ha pegado ahí? ¿En serio no la ha pegado ahí? Pero a ver A ver Cancino ¿En serio matado solo uno? ¿Pero esto qué? ¿Eh? Venga 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 En serio Mariana ¿Qué muráis ya, hombre? Le pegas un Castanazo a la cabeza Y He hecho un poco el tonto ahí Pero bueno Hay contraataques Contra la barriga Bueno, aquí Electro Bueno, a ver A ver si me pega alguien Con el piro ¿Nadie? 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 ¡Corre! Uy, va Me ha dado Me ha tirado para arriba ¿A dónde va? Vamos a por este Madre mía Me juro antes de caerme Que he hecho esto que estoy Che Seguimos Seguimos ahí Extras angelicales Muere Venga Ya están ¿En serio? Joder Pero si vean dos Wyverns y dos Bordacos Grandullones de esos Estoy tan fuerte Que no controlo Mi poder A ver Este es un Muerto Seguimos A ver Yo quiero un vórtice Arme un vórtice Ahí estamos No ha pegado los dos Venga Esto me recuerda A los bombs Tío De final Uy, va Casi la hago un punta Pero no me he esperado Bueno, aquí sí que le hago Do eletro Y ha tocado por saco Toche Uy, va Han faltado Uy, va Venga Si no lo le he dado La tomamos a comer Madre mía Esta espada está mucheta No tenía que existir El juego se hace muy, muy fácil Con esta espada Y con eletro ya Te digo Con eletro ya Eletro más más Es lo más cheta La más que más cheta que hay Es que ni Ni gravedad, ¿sabes? Porque gravedad Es que no No sirve para nada Madre mía El Invincible como muerto Invincible no es A ver Tú estás siguiendo Era por este ¿Quién me ha pegado? Ah, vale El otro de El otro brujo me ha pegado A ver, ¿dónde está? Ahí está El Shiro ha pegado dos A ver ¿En serio se protegen a sí mismo? Madre mía Le meto A ver ¿Dónde está este? Venga A bufar a otro sitio Venga Aquí sí que eletro, ¿eh? Aquí sí que eletro Eletro Ahora Dos electros Y dos muertos Defensor Por tres Yo creo que es defensor Por cero Por cero ¿Dónde está? Invisible Vamos a por los invisibles O no, espérate O no sé Yo qué sé El que pille El que pille primero Se la lleva Tú pillas Está A ver El Shiro no ha dado eso Pues ya está, seguimos Las magias muchas veces salto porque cuando toca el suelo se cancela y si lo haces justo pues puedes hacerlo hasta más rápido A ver, Ragnarok, no, yo quiero los Ragnarok Madre mía, le he metido un disparo Uy va, por el partido no está igual Eh, porque no lo han pegado todos Uy va Voy a poner aero más Uy va, me está metiendo de lo lindo Me está metiendo de lo lindo A ver, a ver por donde vas, izquierda o derecha Uy va, corre, 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 corre Ya voy bien Ya voy controlando, controlando Ok No sé para qué ha hecho eso Hostia, por eso lo he devuelto y llego en su deflet El aero más más También lo devuelve, intentar hacerlo Si tenéis que pagar más más Bueno, estoy, destruir un cambio eh Pues vale Dejame, ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Habéis visto el aroma es malo Uy, ahí lo está con esto O sea, estoy corriendo si no puedes en rojo vas a poder madre mía Hades, madre mía Hades que te pasa, que te pasa, que te ha pasado, que te ha pasado la vuelta de ahí para cruzar velocidad y la vamos a matar a alguien madre mía la paleta que te está llevando Hades, si no es ni normal pues si yo creo que ha muerto Hades antes que Klobis 1, pues no da una puerta, por si acaso, por si acaso no tenía puerta, nada más, que me curo a tiempo va, quedó solo que quedan 10, 10 puestos y ganamos la copa y la recompensa que es un objeto muy bueno que a todos os interesará conseguir ¿Ha muerto de un toque el invencible o me ha aparecido a mí? el invencible yo, ah no, ha desaparecido ya dije yo, era demasiado bonito para ser verdad a ver, ¿dónde estás? a ver, ¿qué te pasa tío? ¿a dónde pegas? venga, ah ahí lo tienes y aquí estamos, aquí estamos, a ver que... aquí ni lanzo magia, da aquí, estos son todos brujos tío tú muertos y tú también y tú porque me caes más y tú te dejo vivir voy a por el primero este voy a por el primero este venga, 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 casi me he pegado el otro ¿en serio ha desaparecido todo esto? joder, ha aparecido aquí al lado venga, hombre y seguimos con el siguiente combate acechador por uno, invisible por tres pues yo creo que el invisible es el acechador, pero bueno venga, venga ¿ya muerto todos? venga 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 quiero matar a ese invisible ¿en serio? ahí me queda venga, al final me ha dado yo me tiro por si acaso vamos a por invisible ¿en serio no ha muerto? ahí está ah, que está aquí este y pues la ha protegido, la ha protegido que te muera ya tío, que te muera a ver cuánto quito con electro ahhh si quito más con atacando electro más que nada ya no para combatir sino para matar a muchos enemigos a la vez y para hacerlo muchísimo más rápido así que continuamos seta blanca en serio seta blanca aquí no voy a lanzar electro porque no quiero gastar magia de gratis uno menos quita y uno menos y ya está siguiente y casi continuamos 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 con el puesto número seis sombra por interrogante y bola oscura por interrogante así que vale, todos muertos continuamos y ahí ahí viene muy bien el córtice y aquí y aquí viene un helicóptero de 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 puta madre viene ahí madre mía helicóptero y vórtice muchas veces es para matar a enemigos a múltiples enemigos viene muy bien helicóptero ahí y encima quita más pero es que no es un poquito más venga, ¿vos estás quieto ya o qué? en serio a ver ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? estáte quieto ahí seguimos y continuamos con el acechador por dos hostia, ahora sí que lo pone la última vez se ve que se bugueó y no salía bueno, si venís los dos y os pego a los dos por por mí nada vale, como le he esquivado ahí como le he esquivado vale, como le he esquivado con el córtelo ahí estamos bueno, ahí lo podía esquivar ahí lo podía esquivar ahí lo podía esquivar a ver, ¿dónde está esto? venga 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 este combate es un poco absurdo pegando a la nada está de espaldas está de espaldas ¿cómo lo sé? porque lo veo en la sombra en la sombra ¿lo veis en la sombra? ¿para dónde caminando? venga, venga ya te queda poco ya te queda poco ya te quieto ya ya no reapareces muere ya cuando hace eso es invencible a mí no me... no puede ser, no puede ser a ver por eso no puedo volverlo ningún ataque de este puedo volverlo en serio pero muere ya tío cuando hace eso de los ojos es invencible no sé por qué pero... la han chitado ayer a ver qué puesto vamos a ver puesto número 4 pues aún queda un poquito a ver a ti qué te pasa a la cabeza ya está activamos eso helicóptero tío, helicóptero pues no, muertos ahí vale, ya con el que va el piro continuamos, vamos aquí sí, aquí sí que lo hago porque... hay mucho cañón ayúdenme ostia que el defensor ya ha muerto madre mía a veremos cuando vengan las estrellas gelicales y... y los invisibles a saco batallón final ah, pues era hora ah, pues era hora ay, el puesto número 2 que... el puesto número 2 ya... ya es... ya es el titán si no, porque he ganado el... 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 hay que nada ahí lo lleváis el electro en la cara no te metas para dentro no te metas para dentro Yo he gastado el electro para nada Sal, 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 sal ¡Sal y! ¡Bum! ¡Sorpresa! ¡Madre mía! ¡Cómo mueren! ¡Cómo mueren! ¡Cómo mueren estos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hostia! ¡Cómo ha metido el Sanctus este! ¡Venga! Invisibles a todo el pleno Yo no veo nada, pero es mejor ¡Ah! ¡Ah! ¡No te he podido saltar! ¡No te metas! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡No sé cuánto me ha quedado algo ahí! ¡Uy! ¡Parece! Casi se lleva un... Un punto de base ¡Ey! ¿Y estos de aquí? ¡Bueno, bueno! ¡Estos están ahí pasando el rato! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Bueno! ¡Ahí lo he hecho mal! ¡Parece! ¡Parece! ¡Me cago en esto ya! ¡Ah! ¡Seguimos! Creo que ya es... El último puesto Y seguimos con el último puesto, ¿no? ¡Sí! El último puesto que es más fácil que toda la copa descunta ¡Ya lo podrían haber puesto un poco más chungo! ¡Vale, es magia! ¡Vale, no más, más! ¡Venga! ¡Me la llevo esa! ¡Venga! ¡Vale, vale, 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 que se raya, que se raya, que se raya! ¡Que se raya! Bueno, aquí no veo aún nada ¡Quita, hombre, ya! ¡Vale, vale! ¡Y eso es! ¡Es castenazo de gratis! ¡No le he recordado, che! ¡Va a ser un... ¡Va a ser un... ¡Un arcano! ¡Vale, castenazo! Cuando veáis que he pegado un ataque con una cabeza ¡No andáis de cabeza! El borde de conifo no hace tanto borde Me ha curado por si acaso Ahí estamos Pues ya está No me había fijado ni en la poca vida que le quedaba Ya Pues ya está la copa de es modo... Solo a solo Y este es el objeto que os decía Ha obtenido la Viva la Reina Que es el arma macheta de... ¿Cómo se llama este? De Donald Madre mía, que no me sale ya ni el nombre de Donald Equipo Donald Y Viva la Reina Y como podéis ver He comprado todos los... Todas las armas de él En la tienda de sus sobrinos De los sobrinos de Donald Allí en un sitio de paso Y he comprado todas las armas Ya tenemos todas las armas Os las voy a enseñar ya que estamos Y en el siguiente episodio Os enseñaré la de... La de Buffy Que la conseguiremos La última arma Mazotet Tetro Brujo Bastón de Sueño Y Viva la Reina Un bastón inigualable Dotado de enorme poder mágico Y tremenda fuerza de ataque Aumentan dos los PM máximos Vamos, una necesitada para... Para Donald A ver No sacará el bastón Bueno, pues ya lo veré Pues bueno Aquí dejo el vídeo Dadle like si os ha gustado Comentad lo que queráis Y suscribiros que es gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego